El choque se produjo de frente entre un autobús de la ruta 174 y un camión que transportaba productos avícolas. Bueno, al parecer el bus que venía rebasando. O sea, como siempre, siempre abusivo, cuando veníamos en el carril normal, cuando de repente el bus que se metió ahí, pues que impactó con el carro. En el accidente resultaron cuatro personas lesionadas, incluidos los dos conductores de los vehículos. Bueno, los tres lesionados, el motorista se lo llevaron para el seguro con el otro ayudante. Que iba lesionada la pierna y el otro, una parte de la cara. ¿Se venía atrás? No, igual, ahí, pero yo solo hice una cortada que me hice por esta parte. El hecho ocurrió sobre el kilómetro 22 y medio de la carretera troncal del norte y de acuerdo con la policía, la unidad acumula 26 esquelas. Debe 26 infracciones y no da forma como pagarlas. Que el Estado haga algo a través de subsidios, se los descuente. Porque eso está registrado en un sistema, ¿verdad? Si alguien debe algo, tiene que pagarlo. Debido a que el accidente abarcó los dos carriles de la carretera, en la zona se generó un caos vehicular por al menos tres horas. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.